¡Oh, Memen! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estoy en un nuevo video y estoy con Aen. ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Uy, Memen, Aen! ¿Hoy de qué nos toca hablar? ¿Hoy vamos a hablar? Eh, ¿cómo el hombre cámara le quiere patear la cara al inscribirito? ¡Uy! Ese tema me parece muy interesante. ¡Uy, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Está bastante, bastante interesante! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está a punto de darle una patadota en el hocico apestoso que tiene el inscribirito! ¡Uy, sí! ¡Apate huele a retrete! ¡Uy! Y aparte, mira. Fíjate. Vamos a ver si le da la patada o no. ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy, sí lo está pateando! ¡Ay, le está dando unas buenas patadotas en la cara al inscribirito! ¡Uy, sí! ¡Sí se pasó de patearlo! ¡No creí que lo fuera a hacer! ¡Uy, me menan! ¿Y tú qué, qué, qué opinas de vivir allí? ¡Mira! ¡Entre todo el desastre de los esquiviris! ¡Entre todo el desastre de los esquiviris, Toiles! ¡Uy, me menan! ¡Uy, pues que qué feo! ¡Qué feo decir vivir allí! ¡Mira! ¿Cómo se pelean ahí con los esquiviris y cómo estiran su cuello apestoso? ¿Para poder morder o no sé qué les hagan a los hombres cámara? ¡Uy, sí! ¿Quién sabe qué les hagan? Yo creo que sí los muerden. Y los hombres cámara no saben ni cómo defenderse. ¡Mira! Y ya llegó otro esquiviris y le arrancó la cabeza al señor cámara. ¡Uy, me menan! ¡Ese se pasó! ¡Sí, sí se pasó! ¡Pobre señor cámara! Lo único que quería era grabar todo. ¡Uy, los esquiviris, Toilets! Están viendo hacia nosotros, mira. Ahorita se van a dejar venir. No sé cómo se mueven, corriendo, no sé qué sería. No tengo la menor idea. ¿Pero tienen bracitos o qué les pasa? ¡Uy, mira que está como espantado! ¡Pobrecito! Me dan ganas de llevármelo a la casa y ahí cuidarlo. ¡Uy, sí! Y decirle... ¡Ay, señor Skibidi! Tú lo que necesitas es amor. Amor y más amor. ¡Sí, sí, sí, señor Skibidi! Tú lo que necesitas es muchísimo amor. Para que nadie te moleste. ¡Uy, pobre Skibidi! ¡Uy, pero qué tal si estira la cabezota y te muerde! ¡Mira! ¡Uy, demonios! ¡Quiero encontrar una escena! ¡Ahí está! ¡Uy, uy! Ya logramos encontrar una escena donde se ve más limpio. Donde se ve más clarita su cara pestosa. ¡Chu! ¡Uy! ¡Uy, ese Skibidi! Esos Skibidi están tan difíciles. ¡Mira, ya le apretó el botón y ya se fue por el desagüe! ¡Uy, y ahí está el Skibidi pelón! ¡Uy, sí! ¿Dónde está el Skibidi calvo? ¡Oh, Skibidi calvo toilet! ¡Mira! ¡Ay, me ven su cara pestosa! ¡Uy, ese Skibidi calvo toilet sí que da bastante miedo! ¡Uy! La verdad es que sí, sí está bastante repulsivo. ¡Y también da asco! ¡Uy, pobre Skibidi calvo toilet! ¡Este sí le fue mal! ¡Le pegó el estrapacaños en la cabeza! ¡Y luego, como está pelón, se le va a quedar ahí pegado! ¡Uy, sí! ¡Creo que se pasó con el Skibidi calvo toilet! ¡Uy, no debió de haber hecho eso! ¡Uy, sí! Mejor debió de haber apretado el botón para que se fuera por el desagüe. ¡Y ya se lo apretó! ¡Oh, me ven! ¡Y luego llega esta pestosidad! ¡Mira sus dientes! ¡Ay, me ven! ¡Este sí que está bien! ¡Todo, todo loco, mira! ¡Ay, me ven! ¡Ay, sí! ¡Ese sí me lo llevo! ¡Sí me lo llevo! ¡Sí me lo llevo a la casa! ¿Así todo loco? ¡Sí, sí, sí! ¡Es una buena mascota el Skibidi loco! ¡Ja, ja, 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 me ven! ¡Ay, no! ¡Pero sí, sí! ¡Sí está bien feo! ¡Oh, mira! ¡Ay, me ven! ¡Y luego tiene los dientes como todos chuecos! Y luego tiene bien salida de la piel Y sus encías y sus ojos ¡Ay, y luego aparte de sus orejas, mira! ¡Están todas deformes! ¡Ay, me ven! ¡Este sí que está bueno para tenerlo de mascota! ¡Y luego mira! ¡Mira, mira, mira la cara que hace! ¡Se queda de ¡Yo soy el Skibidi mascota Toilet! ¡De mí nadie se va a estar burlando! ¡Ya me puse triste y ya me voy a ir a chillar! ¡Ja! ¡Sí! ¡Porque nadie puede estarme diciendo qué cosas hacer y qué no hacer! ¡Uy, pero imagínate! ¡Esa cosa tenerla en una jaula! ¿Qué tal si muerde y ladrará? ¿Qué tal si sí ladra? ¡Uy, no tengo idea! ¡Nunca se me había ocurrido saber si el Skibidi este apestoso ladra! ¡Tal vez sí! ¡Empiece a ladrar y ya le pone sus croquetas! ¿Puede ser? ¡Sí, sí, puede ser! ¡Nunca se sabe con los Skibidis! ¡Y luego aquí llega un hombre de televisión y dice ¡Ya les vengo a poner las noticias! ¡Y videos de historia! ¡Videos del Big Bang! ¡Ya les vengo a poner las noticias de política! ¡Oh, mamá, sí! ¡Las noticias de la política mañaneras! ¡Ay, no! ¡Mira nada más! El hombre cámara dice ¡Ya! ¡Voy a activar mi luz! ¡Oh, tómala! ¡Ya activé mi luz! ¡Con esto voy a dejar ciegos a todos los que la vean! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esta luz es porque puse un video de historia! ¡Puse un video del fondo del mar! ¡Y un video de historia! ¡De Benito Juárez! ¡Oh, sí! ¡Ay, memen! ¡A ver! ¿Luego qué hay por acá? ¡Oh, y aquí está otro Skibidi, mira! Skibidi, temblorino, toilet Ese Skibidi estaba temblando Yo creo que tiene frío Deberían de darle una cobija, pobrecito ¡Sí! ¿Pero qué tal si le das una cobija y se la come? ¡La muerde! ¡Se ven medio salvajes! ¡Es posible! ¡Sí! ¡Sí se ven esos Skibidis como que Como que son medio salvajes, mira! ¡Uy! ¿Y ese que hace? ¡Está ahí bailando con ellos! ¡Ya le apretó el botón para des... Para... Para... ¿Cómo se llama? Para enviarlo por el retrete, mira ¡Oh, memen! No sabía que el botón estaba tan escondido ¿Y de dónde salen tantos inodoros? Es mi pregunta Oye, sí es cierto, ¿eh? ¿De dónde salen todos los inodoros? No sé Lo que yo también quisiera saber, mira Ahí está el hombre tele ¡Oh, y el hombre tele es el que los... ¿El hombre tele es el que los... Como que los confundió? ¡Uy, sí! Gracias al hombre televisión Todo esto fue posible Pero mira cómo le quitan su tapa ¿Y cómo se va? ¡Oh, pobrecitos Skibidis! ¡Ay, no! De cierta forma me dan lástima Porque imagínate Ellos lo único que quieren Es... Es... Oye, de veras ¿Qué es lo que quieren los Skibidis, Aen? ¿Es cierto? No sé ¿Qué es lo que quieren los Skibidis? ¿Cuál es su objetivo? ¡Uy! A ver Vamos a dejarlo así ¡Ay, Bemen! Está bien feo Está feo como tú ¡Uy, sí! La verdad es que sí ¡Uy! Pero... Pero no No tengo la menor idea De cuál sea el objetivo De los Skibiditoilets Tal vez dominar el mundo O tal vez que haya más retretes Por todos lados ¿Quién sabe? ¡Oh, Bemen! Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo En este video Recuerda dejar tu like Suscribirte y compartir Recuerda visitarme Mi canal Y descarga mi Mi mascota ¡Adiós!